En el caso de Cancún, además de las organizaciones pertenecientes a la red feminista quintanarroense, se han sumado a la indignación y a las actividades otras colectivas como son ADECAM, Furias Violeta, Resistencia Sorora, Acuerpadas, La Batucá Feminista de Cancún, Misión Estrella y Yo, Por qué no Cancún, Grill Up y Voces con Causa. Estas últimas son un grupo de mujeres músicas que intentan expresar la indignación a partir de estas formas y del arte. Les comento que la ruta que va a seguir la marcha es saliendo de la plaza del ayuntamiento, tomando la avenida Tulum hacia el Ceviche, después por la avenida Cobá hacia la entrada de la zona hotelera y ahí a la derecha hacia Tacamar, que es el punto final del recorrido. A lo largo de este recorrido se han planeado estas cuatro estaciones o cuatro estaciones en las cuales se van a desarrollar actividades con un sentido simbólico y en forma de protesta derivado de la violencia contra las mujeres. En el caso de la primera estación, que es la plaza del ayuntamiento, se va a elaborar una galería de mujeres desaparecidas. Estamos convocando a las mujeres a armar esta galería, a construirla en ese momento. Después arrancamos la marcha, la segunda estación es en la Fuente del Ceviche y aquí se va a construir una puesta de zapatos rojos, muñecas y peluches, tomando en cuenta que el feminicidio también afecta a las niñas y a las adolescentes. Más o menos se espera que esa parada sea a las 5.30. Después la siguiente estación es en la entrada de la zona hotelera y ahí vamos a hacer un montaje con las cruces rosas con nombres de víctimas a las 6.30. Y la última estación es en el malecón Tajamar, donde haremos la lectura de un pronunciamiento y también será un concierto a cargo de estas compañeras de voces. Y también habrá un poco de lectura de poesía, comenzando a las 7.00. En este sentido, todas las actividades comienzan, o sea, todo el punto de reunión, la hora para el punto de reunión es las 4.30. Es una marcha y actividades separatistas. Y bueno, la marcha está dividida en contingentes. Del mismo modo que explicaba mi compañera Tania, hemos dividido los contingentes donde al principio, al frente de la marcha, se ubicará la batucada, después las mujeres familiares de víctimas. El segundo contingente serán mujeres con discapacidad o en condición de discapacidad. Luego vendrá un contingente de mujeres madres con infantes menores de 12 años. Y en el último contingente, en la parte de atrás, están las mujeres en toda su universidad.